La gente continúa llevándole a todos ustedes todo lo que está aconteciendo en este proceso de la democracia de la dominicanidad, de elecciones presidenciales congresuales. En estos momentos estoy en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, y me encuentro en la escuela Abel Aranda. Señores, para llegar aquí se nos dificultó bastante por la gran cantidad de personas. Si puede, ¿verdad, Aneudi, por favor, hacer una toma en la parte ya interior, previo de llegar al recinto, porque es mucha la cantidad de vehículos que está llegando para ejercer el derecho al voto. Este es el proceso de la fiesta de la democracia de los dominicanos. Más de 7 millones de dominicanos electores están destinados para ejercer el derecho al sufragio y elegir quién será el nuevo presidente de la República Dominicana y quiénes serán nuestros próximos legisladores, diputados y senadores. Vamos a ver entonces lo que está ocurriendo aquí, el ambiente, en este centro de votación Escuela Abel Aranda, donde tenemos reportes que hay instalados unos 11 colegios electorales. Como hemos observado en todas partes, se observan parte, ¿verdad?, de lo que es la policía electoral. Hemos observado también algunos facilitadores al momento de que orientan a las personas, pidiéndole principalmente su documento de identidad, que es la cédula. Hemos observado también el protocolo de higienización que ha establecido la Junta Central Electoral, facilitando con gel desinfectantes, guantes y otros para evitar, ¿verdad? Recuerden que estamos en la pandemia y hay que evitar la propagación de este virus fatal que ha cobrado las vidas de tantas personas en el mundo y nosotros no hemos sido la excepción. Vamos a ver entonces si podemos tener algún dato, ya hablando de un facilitador, para que nos explique mayormente la cantidad de votantes que están destinados en este centro educativo. Hermanos, estamos en vivo para contienda electoral 2020 en Telenor. Buenos días. Eduardo Alexander, confirmanos, 11 colegios electorales. Sí, aquí hay 11 colegios electorales. Hay cantidad de votantes, 595. ¿500, 100? 5,000. 5,000. 5,000, 5,195. 5,195. Esa es la cantidad total de votantes. De votantes que hay aquí. Tú que has estado aquí desde temprano como facilitador en este recinto electoral, ¿cómo ha habido la acogida? ¿Cómo va el proceso hasta el momento por aquí? El proceso va muy bien, calmado, tranquilo. Toda persona que va a entrar al derecho al voto se va a desinfectar las manos, su cédula, antes de entrar para el área de votación. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Alexander, facilitador en este proceso de la democracia, en estas elecciones congresuales 2020. Ahí está el colegio 0194. También se encuentra instalado en este centro de votación, en esta escuela, Abel Aranda, del sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, la escuela, el colegio 0097 también. También observamos las imágenes por allá, cómo se mantiene el proceso. Es el caso de esta señora, de esta dominicana, Franco Macorísana, que en estos momentos ahí están. Los tres podios se encuentran llenos y tres boletas, recuerden ustedes, urna P, presidencial, una S, senadores, y urna D, diputados. Como en todas partes se encuentran los delegados de los diferentes partidos políticos y ya los vocales por parte de la Junta Central Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Detrás de mí están la policía electoral haciendo su trabajo, como debe ser, ¿verdad? Percatándose de que todo transcurra en calma. Ahí está, en este proceso de la democracia de los dominicanos. Cobertura total desde la escuela Abel Aranda, en este sector de Los Rieles. Es todo por el momento. Vladimir Paula, regreso con ustedes. Gracias.